Sin embargo, claro, nosotros desde Argentina vemos solo eso, ¿no? Y no vemos todo lo otro que cae a la vuelta. ¿Y qué pasó ahí a la vuelta, digo, de 1982 hacia adelante? Y bueno, fundamentalmente lo más importante han sido dos cosas. Primero que antes de la guerra, y esto poco se dice y poco se cuenta, los ingleses estaban viendo, como decían, para entregarle la isla a la Argentina. Vivía la mitad de la población, no tenían interés en sostener el espacio, digamos, en términos económicos, en términos diplomáticos, era más un lastre que otra cosa. Y eso lo cuentan algunos periodistas, Andrew Graham Bial, que escribió y que cubrió para aquí, cuenta eso en sus crónicas de esa época. Y después se hizo toda la épica de la guerra y el intento de recuperación y reconquista. Pero lo cierto es que a partir de ese momento eso le da la excusa a Inglaterra, y sobre todo aliado con Estados Unidos y con la OTAN, de poner la base militar. En la base militar viven aproximadamente, porque no hay un número oficial, 1.400 militares. Y es un punto clave en términos geoestratégicos, digamos, y de control, digamos, a nivel del territorio. Eso por un lado. Y por el otro, que se ayudaron y empezaron a pensar en el despegue económico. Que Inglaterra volviera a mirar las islas, le permitió cambiar otra estructura de producción, que ha sido fundamentalmente empezar a invertir en la pesca, pero sobre todo en lo que a ellos les ha permitido dar un salto muy importante, es empezar a comercializar la licencia de pesca para empresas europeas y chinas, y que les ha permitido dar un salto económico tremendo. Y hoy la isla, los de la isla, en la isla hay un PV per cápita, que es más alto que Estados Unidos, más alto que Finlandia. Y en lo que vos sondeaste realmente la gente, te diste cuenta que la gente vive bien ahí. La gente vive bien porque además hay un sistema, depende de qué hablemos de vivir bien, la gente vive bien porque además, porque tiene plata, porque además hay un estado que te garantiza la salud gratuita, te garantiza la educación, los chicos a los 15 años, el estado le van casi cualquier carrera que ellos quieran estudiar a Inglaterra, todo, o sea, los costos de estudio, el traslado, pasaje, etc. Pero esta es la contracara, que es que en las islas te puedes morir del aburrimiento, digamos, ¿no? O sea, no es un detalle menor por cómo impacta en la vida de las personas, ¿no? Una de las cosas que a mí me interesaba, porque yo trabajo un tiempo en noticias policiales y ese tema siempre ha sido otra de mi línea de trabajo, era qué pasaba, si había crimen, si había delincuencia, y qué pasaba ahí. Y en el momento que he estado ahí había cinco presiones, y la cuatro eran por violación de normas de tránsito, choque, chicos que habían conducido a los rechos, y uno por abuso sexual a menores, que es un tema sobre el cual hay mucho, vos ves los afiches, de tomar conciencia del abuso sexual dentro de las familias, ¿no? O sea, también tiene sus problemas, digamos, ¿no? Gracias.